¿Qué es la lista de diputados? La presidió de abogada aquí en San Rafael y Mena La Torre, que me acompaña acá arriba. Porque hemos integrado una lista con el Intendente de Luján, que es un gran hacedor, como es Omar de Marchi, que tiene una larga experiencia y que va a ayudar a Mendoza en las esferas nacionales. Y quiero que nos acompañe Omar acá arriba. Quiero que vean esto como un equipo que va a defender al sur de la provincia, que nos va a proteger, pero que también le vamos a mostrar el camino de un gran equipo que requiere seguir gobernando la provincia. Y por eso también, el 29 de septiembre, lo queremos a Rodolfo Suárez gobernando la provincia, con el acompañamiento del Intendente de Junín, Mario Abel. Sí, ellos dos, son parte de este equipo también. Rodolfo, Rodolfo, va a continuar lo que le vamos haciendo hoy en las cosas que nos hemos equivocado. En las cosas que nos hemos equivocado. Desde luego que tiene la sabiduría para corregirlas. Por eso, esto es un equipo. Se toma como paquete completo para que le vaya bien al sur. Se necesita que Rodolfo sea gobernador. Se necesita para continuar esta tarea. Imagínenlo. Si los hemos hecho con estanflación. Si los hemos hecho en muy malas condiciones. Si nos toca una época de bonanza. Si estamos con muchas obras a lo largo y a lo ancho de la provincia. Con dificultades económicas. Imagínense lo que sería con crecimiento económico.